¿Qué es el Magnet Stromapparat? Su unidad requería un ajuste muy cuidadoso y lento para que operara pero cuando lo hacía continuaba a prueba en un cuarto cerrado por tres meses de operación continua. Nadie, incluso Hans, parecía estar seguro de cómo funcionaba el aparato pero se le presenta aquí en caso de que quieras investigarlo más. Incluye seis barras magnéticas enrolladas como se muestra aquí. Algunas se enrollan en sentido de estrogiro al mirar al polo norte y se llaman derechas. Aquellas enrolladas en sentido sin estrogiro se llaman izquierdas. Estos seis magnetos se acomodan en hexágono y se cablean como se muestra. Y el diagrama esquemático es. Una característica extremadamente interesante de este dispositivo pasivo es que ha sido visto produciendo 450 mv por varias horas, fue capaz de desarrollar hasta 12 voltios. Los testigos estaban seguros de que no captó señales de radio o de energía. Así que, ¿qué era lo que captaba? Para operar el aparato, el interruptor se deja abierto, los magnetos se separan ligeramente y la bobina deslizante se ajusta a varias posiciones con una espera de varios minutos entre ajustes. Los magnetos se separan más y las bobinas se mueven otra vez. Es proceso se repite hasta que un voltaje se desarrolla a una separación crítica de los magnetos. Se cierra el interruptor y el proceso continúa más lentamente. El voltaje se eleva a un máximo que se mantiene indefinidamente. La posición del aparato en la habitación o su orientación no tienen efecto alguno en la salida. Los magnetos se escogieron lo más iguales posible en forma y fuerza y se revisó la resistencia del magneto y de la bobina después del devanado para asegurar que fueran lo más iguales posible, aproximadamente 12 y 33 ohm. El Stromerzeuger consistía de un arreglo de magnetos, bobinas planas y placas de cobre con un circuito primario alimentado por una batería pequeña. La salida del secundario se usó para iluminar un banco de lámparas y se aseguraba que la salida era muchas veces mayor que la entrada y que continuaba indefinidamente. El aparato consistía principalmente en dos carretes conectados en paralelo embobinados bifilarmente en forma especial y encadenados magnéticamente. Uno de estos carretes se compone de hojas de cobre, el carrete se llama carrete placa. El otro está hecho de alambres aislados conectados en paralelo, llamado carrete embobinado, que van paralelos a las placas, a intervalos pequeños. Ambos carretes pueden alimentarse de pequeñas baterías, se usaron 6 voltios, 6.5 AHR. Se ocupan al menos dos pilas para hacer que opere el aparato, pero subsecuentemente, se puede retirar una de ellas. Los carretes están acomodados en dos partes cada uno por los embobinados bifilares. El carrete placa también contiene barras de hierro con conexiones de alambre de plata. Estas barras están magnetizadas con una batería especial por medio de devanados excitadores. Eléctricamente, el devanado del excitador está aislado de los otros devanados. Hans dijo que la producción de energía toma lugar principalmente en estas barras de hierro y los devanados de los carretes juegan una parte esencial en el proceso. Cabe mencionar que primero se energiza el circuito del carrete. Inicialmente lleva una corriente de 104 MAH. Luego simultáneamente se conectan los circuitos de las placas y del excitador. Con esto, la corriente del carrete baja de 104 MAH a cerca de 27 MAH. Se sugiere tomar un electrón no solo como una carga negativa sino como un polo surmagnético. El elemento básico del Stromerzeuger consiste en un secundario abierto, con carga capacitiva, y acoplado inductivamente a un circuito primario. La novedad es que las capacitancias están conectadas al secundario por medio de magnetos como se muestra aquí. Se asegura que cuando se enciende el circuito primario, una separación de cargas toma lugar donde M1 se carga positivamente y M2 se carga negativamente y que estas cargas se polarizan magnéticamente debido a la presencia de magnetos. Cuando se apaga el circuito primario, una contracorriente fluye en el secundario pero los magnetos no ejercen un efecto polarizante con este revertimiento. Los dos elementos básicos mostrados arriba se colocan juntos haciendo un doble paso con las placas de cobre mutuamente cerca, presuntamente como placas capacitivas. Los devanados secundarios son exactamente iguales y embobinados en tal sentido que al encender el primario, los electrones en el secundario fluyen de P1 hacia P2 y de F1 a F2. Este es el arreglo básico pero se pueden agregar más de estos dobles pasos para tener salidas más grandes.